En una tarde, de suave brisa, salió a su barca, cruzó la mar. Desde la playa, su mujer triste, quedó llorando, su soledad. En la solciero, su finza fino, en media noche se transformó. Y en la caricia, del mar en calma, en puria brada, lo compitió. En la noche es silenciosa, el pescador mira al cielo, mira al cielo. En la noche es silenciosa, el pescador mira al cielo. En la noche es silenciosa, el pescador mira al cielo. En la noche es silenciosa, el pescador mira al cielo. En la noche es silenciosa, el pescador mira al cielo. En la noche es silenciosa, el pescador mira al cielo. Pero ella sigue junto a la orilla sobre la arena de Marengo Y lleva el aire al rey de besos que aquella tarde a él le dio Desde la conga se oye cantar al viejo marino Al viejo marino Con el rumor de la sombra Me acompaña en su destino La triste compra que me dejó De su cansada garganta Se desvanece en el aire Y se apaga su esperanza De su cansada garganta ¡Suscríbete al canal!